En esa parte Esa es como para que le diera más fuerza a la canción, ¿sabes? Vamos a probar una vez. Empieza la canción por una sin armónica y cuando venga el estribillo ya verás tu que se acelera la canción ¿Ven el tonel? ¿Lo probamos? Aquí sí, por si quieres tocarla no la toques. Muy fuerte. Que se note el cambio. Como te interesa. Que me ha pegado la canción. De que te va a la canción. Yo soy un soma, sueste. Yo soy de la cari. Yo soy de la cari. Me dejé vi a pari, a pari. Me dejé vi a pari. Me la fiesta de ti te. Me dejé vi a Brittá. Te Спасибо. 做be una toda una bioterapia. Me dejé. Lo youth me mandade da para él. Y ya no me miran como se te ve, que me empezó a muer En el pan y pan me llevo, es tu leves Yo soy un camarón, yo soy un camarón Me llevé las luces, me llevé las luces Yo soy un camarón, yo soy un camarón No hay galité, chapa que me olvidaré Son a mambo atrás de mi gran No hay galité, chapa que me olvidaré ¡Suscríbete al canal!